¿Qué es la propuesta de Zavalgana? ¿Qué es la propuesta de Zavalgana? ¿Qué es la propuesta de Zavalgana? En mi caso esto se desarrolló a nivel de barrio, pero comentando en otros ámbitos descubrimos que en Salburúa ocurre lo mismo, porque la dinámica poblacional del barrio es similar. Las dotaciones espaciales fueron las mismas, hay también juegos de petanca, no hay población que los utilice y si hay una población para la que no está preparada esos juegos, ¿qué se dedican a jugar a ellos? Es decir, en todos los juegos de petanca de los dos barrios jóvenes, porque en Lacua esto no ocurre porque tienen un barco pirata que tiene arena, entonces no sé cuál es la situación de los juegos de petanca en el barrio, pero sí que tienen un lugar específico para jugar con la arena. Entonces, bueno, me voy a centrar un poco en explicar cómo es la dinámica en mi barrio, aunque sabemos que desde otros barrios como Salburúa la demanda sería similar. ¿Qué ocurre? Pues que los niños se ponen a jugar en la arena, es una arena que no es maleable, no se puede construir, luego resulta muy difícil de quitar porque es piedrilla, cemento negro. Pero, entonces, bueno, una de las primeras peleas de los padres y madres es, hijo no te metas en la arena porque te manchas, hijo no te metas en la arena. Entonces, a nivel educativo, un espacio público preparado para los niños, tener que estar constantemente cohibiendo esa actividad, pues primero es agotador, segundo no es nada educativo porque se supone que es su espacio, pero no pueden jugar en él porque esa arena es muy sucia, porque se meten, bueno, infinidad de cosas. Entonces, la propuesta partía por algo tan sencillo como, mientras el barrio tenga una población infantil que va a utilizar ese espacio por encima de la población de tercera edad o, bueno, o destinatarios de la petanca, pues sería cambiar esa arena y poner arena de la que se usa para jugar y más adelante, cuando sea necesario, reconvertirlo porque el proceso de reconvertir no es tampoco, entiendo, muy costoso. Entonces, básicamente es eso. Los motivos por los que es importante la arena, primero, como hemos dicho, porque están en un espacio para niños y es un espacio en el que a los niños en principio no se les puede dejar jugar. En el caso de Zabalgana, una de las áreas de petanca está junto a unos juegos infantiles de 0-3 años, que son los niños que principalmente visitan ese parque y son los que más juegan en esa arena, en esa arena que no es arena y que está muy sucia. Entonces, a nivel educacional es importante porque, primero, se les permite estar en el espacio que está en su parque de juegos con libertad, sin tener que estar constantemente corrigiéndoles para que no jueguen, para que no tiren, para que no… porque además son espacios que no están habitados, o sea, que no es que tengamos que sacar a un adulto que está jugando para que jueguen los niños, sino que están deshabitados. Luego, por otro lado, bueno, a nivel ecológico, os podéis imaginar, yo saco a mi hijo todos los días de allí, que parece que viene de la obra, y eso implica una lavadora más, un gasto de agua, ya si lo miramos por el lado ecológico, un gasto de agua, cuando la arena que se utiliza para jugar en los parques, básicamente la sacudes y sale. Esta arena no, mi hijo sale como si se hubiera metido en un saco de harina. Yo le dejo jugar porque entiendo que es muy importante para él, pero es un horror. Y como lo opino yo, lo opinamos mucho. Y sí es cierto que, aunque al principio no se usaban, tú ahora en verano bajas y ves que cada vez hay más niños allí, con sus palas, con sus cosas, pese a que no está preparado el espacio para ello. Luego, por otro lado, a nivel de desarrollo del niño, es lógico, está demostrado que la manipulación, el contacto sensorial con diferentes materias, es muy importante en el desarrollo, y el tema de la arena, si es arena de verdad, permite construir, permite desarrollar la imaginación, hacer construcciones que esta tierrilla de la petanca no permite, más allá de ensuciarnos y discutir con nuestros hijos. Entonces, bueno, no hay mucho más que contar. Esa sería la propuesta, convertir en un principio a alguno de los areneros que hay en cada barrio, y, bueno, si se pudiera hacer en todos los que se está confirmado, que están en desuso, para intentar impulsar su uso y, si fuera necesario, revertir la situación más adelante, pues eso sería.